Hoy en Shark Tank, Colombia. 500 millones. No, ahorita lo que pasa es que... Estos no me cobraron las cuentas. Muy grande la cifra. El primer héroe latino del siglo XVI. Por ahí no creo que vayas a poder monetizar bien. No, espérate que no esté bien. Llega al tanque una pareja de socios polifacética que busca servir a los tiburones una amplia gama de ideas de negocios alrededor de su marca. Hola tiburones, mi nombre es Andrés Hoyos. Yo Santiago Harker. Y venimos a presentarles nuestro proyecto Martinica Motos. Nuestro sueño. La empresa nace hace tres años con el fin de suplir las necesidades de un nicho de mercado que está urgido por productos de calidad que hace nuestra empresa. Agrupa distintas líneas de negocio, todas con algo en común, para que el cliente se sienta parte de algo único. Entonces, claro, todas enfocadas en las motos que fue nuestra primera línea de negocio, la buena comida y el rock and roll. Para esto creamos una moto en un desmercado poco atacado a un muy buen precio. ¿Cómo hicimos esto? Pues creamos unas distintas opciones para que el cliente pudiera customizar su moto. Tomamos la decisión de abrir nuestra segunda línea de negocio. Restaurante, bar, motos, venta de motos y accesorios en Bogotá. Nuestro producto insignia son las hamburguesas. No, perdón. Primero las mujeres. Gracias, Andrés. ¿Cuál es la inversión que están pidiendo? Por favor, ¿me pueden explicar? Bueno, estamos pidiendo 1.500 millones. Ay, nenes. Por el 30% de la empresa. Si yo pido una moto ya, ¿cuándo me la entregan? Estamos alrededor de dos meses. ¿Dos meses? Para eso también iría la plata, para el mejoramiento de la línea de precios. Hay mucha demanda y queremos activarla. Mucha gente nos ha dejado comprar porque no tenemos la capacidad instalada. Pensaron tan en grande que se equivocaron con la valoración. Hasta que uno no vea algo más consolidado, yo como inversionista no me atrevería a ir. Yo por eso estoy fuera. Vale. Yo te digo mi opinión. Mira, la verdad que parece el sueño de cualquier chico. Estás entre motos, tenés tu propio lugar, tenés tu bar, tu restaurante, vienen tus amigos, te gastan, etc. Para mí está bueno, pero es simpático, no es negocio. Entonces, por eso estoy fuera. Ok, vale. Entiendo por qué las marcas famosas son famosas y han creado ese estilo de vida, pero fueron marcas que se crearon hace 60 años. Hoy en día crea una marca de motos de dos cilindros súper contaminantes. Es el equivalente a montar un negocio de caballos en 1920 cuando ya los carros estaban entrando. Siento que el futuro no va para lo que ustedes están haciendo y por consiguiente estoy fuera. Yo creo que lo que les está pasando es que están en un nicho, lo descremaron y no lograron dar el impacto que ustedes creían que podían tener. El mundo está cambiando muy fuertemente en el tema de emisiones de CO2 y todo lo demás y creo que ahí hay un problema. Por ese motivo yo también estoy fuera. Una vez me dijo un señor, una jena que me llamó mucho la atención y es que yo no me iba a morir de hambre, pero sí me iba a morir de saturación, o sea, porque me lo quería todo. Creo que tienen algo poderoso si se enfocan y si lo hacen de una forma, no gastando miles de millones sino una forma más conservadora con un crecimiento más sostenible en el largo plazo. Por ese tema yo estoy fuera. Listo. Gracias. Gracias por la hamburguesa. Está bueno. Chao. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo el segundo de Google. Un tipo que se llama Mike Cassidy. Grande. Que usted quiere tragar tanta vaina que no le cabe en la... Que se explota. A continuación, una empresa que busca socios con un buen historial crediticio. Hola, tiburones. Mi nombre es Oscar Gutiérrez. Soy CEO y fundador de BioCredit. Mi nombre es César Aldana, CTO y cofundador de BioCredit. Tiburones, no sé si recuerdan la última vez que pidieron un crédito, pero realmente es un trámite muy tortuoso. Realmente se estima que siete de cada diez personas prefieren ir al dentista que a un banco y cuando se solicita un crédito es todavía peor. BioCredit es una solución que permite integrar las necesidades de crédito de las personas con las diferentes ofertas de crédito que tiene el mercado. Básicamente, todo gira en torno a la aplicación con un aspecto muy importante que es la tecnología biométrica que nosotros hacemos al interior de la aplicación, donde esto sumado a redes sociales nos permite calcular un crédito de score para conectar directamente a las personas con sus diferentes perfiles de riesgo crediticio con las diferentes entidades también que los pueden llegar a atender. Tiburones, estamos buscando 610 millones de pesos en inversión a cambio del 10.5% de equidad en nuestra compañía. Este es súper mi sector, me fascina, digamos, el sector de las fintech. ¿Qué es lo tan único que tienen ustedes? Tenemos entidades bancarias, compañías de financiamiento, cooperativas, tenemos varias fintech lenders, prestamistas, que realmente ahí es donde se ve el valor agregado de la aplicación. Le estuve trabajando acá los números como para tratar de darme una idea. Gracias. Frank, gracias. Poniendo una media del 1% simplemente para facilidad de la ecuación, para yo recuperar mi plata, ustedes tendrían que haber colocado 600 mil millones de pesos en, digamos, en un año o en X tiempo. Cuando ustedes dicen que la compañía de ustedes vale 6200 millones de pesos y llevan un mes, yo digo... Dios padre. Diosito lindo. Es bien aterrador. Si tienes un punto de vista diferente a cuánto podría llegar a estar valuada, lo escuchamos. Me gustaría al menos saber cuál es tu posición. Frank, claramente, podría llegar a estar interesado si tú lo estás. Sabes del potencial, sabes de la red. Te doy un consejo de emprendedor a emprendedor. No le ruegues a una inversionista. Suena que estás rogando. No, en serio. Quisiera escucharla. Suena que ya estás rogando y los inversionistas deben pelear por ti. Los inversionistas deben estar luchando por invertir en tu producto. Sigue trabajando en tu producto hasta que tengas varios inversionistas detrás y los ponen a ellos a rogar. Perfecto. Siento que ustedes ahorita todavía están muy pequeños para andar levantando capital para Mercadio y todavía tienen que trabajar más en el producto, más en el app o más en la solución. Entonces, por consiguiente, estoy fuera. Yo claramente no soy su shark. Entonces, yo por esa razón estoy fuera. Gracias. Oscar y César, no pregunté nada porque no es mi industria, no puedo aportar nada, pero bueno, entiendo el potencial que tiene, pero aún así no me gusta invertir en nada que no conozca. Así que por eso estoy fuera. No, mire, yo creo, muchachos, que... No, no, yo, es que no, tendría que ofrecer como el 90% para nosotros. O sea, es una vaina por 600 millones de pesos. Es que, o sea, me da mucho pesar porque creo que sé el valor que les podríamos aportar y por eso estoy fuera. y yo estoy fuera porque la otra punta del triángulo es Mauricio y entonces quedamos con un triángulo de dos lados que no existe. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Creo que de esta nos podemos arrepentir. O sea, donde peguen 40 mil créditos, esa compañía vale no solamente por la caja que generan, sino por lo que los bancos están dispuestos a pagar por eso. Este emprendedor quiere que los tiburones caminen sobre una alfombra roja con él. Bienvenidos al hermoso Industrial Entretenimiento. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y soy el fundador de 7G Lab y autor intelectual de mi hijo adorado Zambodendé. Mi amor por los cómics, las pelis y los videojuegos hicieron transformar completamente mi concepto de negocio y convirtieron mi pasión en un nuevo modelo de negocio, la creación de contenido transmedia. Y ahí es donde 7G Lab, mi compañía, nace. Con cinco años de constitución empresarial, más de diez en emprendimiento y con el primer negocio cerrado con la mayor empresa multinacional de esta industria. Es una historia de acción, drama y fantasía que cuenta las aventuras de Zambodendé, el primer héroe latino del siglo XVI, hijo de esclavos, que lo que busca es luchar por la libertad y la desigualdad y tiene que enfrentarse obviamente con todo este tema del yugo y la tiranía invasora y la mitología latinoamericana. Al día de hoy estamos esperando entre tres a cinco millones de dólares en los primeros desarrollos de venta de estos tres únicos productos. Vamos a ver qué tan buena idea apenas nos diga qué es lo que está buscando. La semana pasada estábamos en Los Ángeles cerrando precisamente los acuerdos de venta y distribución de la peli y la serie de televisión y los canales digital y físico de los cómics. Tengo la posibilidad de por mil 500 millones de pesos negociar el 5% de acciones de Zambodendé. Hemos estado ya participando cuatro años y medio seguidos en el San Diego Comic Con, el evento más grande de este mundo de entretenimiento. Somos la única compañía latinoamericana que tiene un stand propio como empresa independiente. Yo invertí en una película y no hemos podido monetizar. Todas las ganancias se las ha llevado el comercializador. Totalmente de acuerdo. Y por esa mala experiencia yo estoy fuera. Ok, muchas gracias. Algo dijiste de alimentos. Sí, su actividad y su corporalidad lo venden como una persona saludable y dentro de la historia, dentro de los guiones estamos escribiendo, metiendo, digamos, muchos productos naturales latinoamericanos para promover. Pero dulce no come. Dulce no come siglo XVI, todavía no. Cuando nuestro Sambo se quiera probar una leche condensada o un arequipe, sería una nota sacar un sachet. Te lo dejo ahí en el radar y yo, por lo tanto, estoy fuera. Dale, muchas gracias. Me parece que no es justo que simplemente porque ahora te aporto de que tu compañía, que tendría que valer 1.6 millones de dólares porque es lo que pusiste, que ahora valga 10 millones de dólares. No me gustaría meterme con el 5% de lo que es en la cadena el valor, la materia prima, que es esto. Entonces, por eso estoy fuera. Creo que la mejor forma que te puedo ayudar es que el día que necesites voces profesionales para ponerle una voz a Sambo, cuenta con los servicios nuestros en Voice One to the Triumph, Voice One E, te ayudaré, te doy las voces gratis para todas las pruebas que quieras hacer porque me parece muy chévere la idea. Total. Pero por la valoración y porque realmente no entiendo muy bien el concepto todavía, estoy fuera. Ok. Yo quedé muy emocionado pero estoy fuera porque me quedé completamente espantado con la valoración y creo que perdiste esa oportunidad. Bueno, muchas gracias. Yo, sin embargo, pues les quiero agradecer su tiempo. Gracias. Independientemente de todo. Un gusto. Después me firmas uno. Pero por favor. Gracias. Un gusto. ¿Y le devuelves el libro que solo hay una copia? Ay, pero yo lo quiero ver un ratico. Creo que nos dejó un poco con la boca abierta. Genio.